Wow, soy Catala Baxeque Teleme Keisoboro, soy Talakimin Sotoro Bozoia Veo como Dios levanta a Ujane Generación de esta casa, de este lugar que va a ser punta de lanza para las naciones Dios levanta una generación en República Dominicana, que muchas naciones tendrán que venir a República Dominicana a ver que es lo que está sucediendo en esta islita, en esta isla pequeña, porque es la única bandera del mundo que dice en su bandera, Dios, patria y libertad, y conocerá la verdad, y la verdad te hará libre, te hará libre Wow Sabe El reloj profético de Dios Marcó El tiempo perfecto Para esta nación Por la juventud de la República Dominicana Gracias por lo que dijeron, amén Este es el tiempo que Dios marcó en la eternidad El tiempo profético Para levantar una generación de hombres y mujeres Que se levantarán por la República Dominicana Que se levantarán por la República Dominicana Dije Hay jóvenes que no se han corrompido en la República Dominicana Hay líderes que necesitan tomar posesión en esta nación República Dominicana carece de líderes Y están sentados en esa silla Wow Óyeme, yo vine a hablar con personas que saben Que no están en esta tierra por comer arroz, bichola y carne Porque hay gente en este lugar que Dios va a intervenir su tiempo Y cuando Dios interviene tu tiempo Harás historia Vine a hablar con hombres y mujeres Que van a ir más allá de sus límites Que van a ir más allá de sus limitaciones Vine a hablar con hombres y mujeres Que no se detienen por el temor Vine a hablar con jóvenes Jóvenes que no son de apellido Pero van a impactar en la República Dominicana Jóvenes que no llevan un apellido Jóvenes que su apellido no es de renombre Pero Dios lo levantará con una unción Por la República Dominicana Y van a impactar esta nación ¿Dónde está esa generación? ¿Dónde está esa generación? Wow ¿Sabes? A veces tú sientes en tu espíritu algo tan fuerte Que tú quisieras sacarlo de tu cabeza Y entrarlo en la cabeza del otro Algo tan fuerte Que cuando usted le está explicando a alguien Una clase sea de matemática, álgebra Y no lo entiende Usted quisiera sacarse su conocimiento Y ponérselo en la cabeza de él Así sucede en lo espiritual Dios quiere una conexión con el hombre Dios quiere una conexión contigo Una conexión faith to faith Que tú y Dios sean uno ¿Sabes? Y por eso este proyecto Por eso este congreso Por eso Dios marcó este congreso Y lo puso en mi corazón Cuando Dios puso el congreso en mi corazón No tenía los recursos para hacerlo No tenía medio centavo Para hacer este congreso Pensé, digo, me estoy volviendo loco Porque un congreso, un evento como eso Lleva de recursos Y muchos recursos Pero cuando Dios te marca con una visión Tú no dependes del sistema Cuando Dios te marca con una visión Tú no dependes de la economía de la tierra Porque los proyectos de Dios No los puede financiar un hombre ¿Sabes por qué? Porque el banco del cielo Nunca está en quiebra Cuando Dios pone un proyecto Una visión en tu corazón Con eso Dios te dará una revelación Dios le dijo a Abraham Abraham Sal y cuenta las estrellas Si la puedes contar Así será tu descendencia Pero ¿sabes a qué hora Dios le dijo a Abraham Que contara las estrellas? Eran alrededor de las 5 de la tarde Lo puedes buscar en tu Biblia Y yo quiero que alguno de ustedes Me levante la mano ¿Qué ha visto las estrellas a las 5 de la tarde? ¿Quién de ustedes ha mirado el cielo A las 5 de la tarde Y ha visto las estrellas? Porque cuando Dios te da una visión Dios te da una revelación Vuelvo y lo digo Cuando Dios te da una visión Dios te da una revelación Por eso de antemano Dios te dice lo que tú vas a hacer Cuando tú estés en el suelo Porque Dios no es un Dios de presente Dios es un Dios de futuro Y Él te llamó por encima de tus limitaciones Por encima de tus temores Por eso quiero que te ponga de pie Y abra tu Biblia en el libro de jueces Jueces capítulo 6 versículo 8 en adelante Con un amén me lo hacen saber Jehová envió a los hijos de Israel Un varón profeta El cual les dijo Así ha dicho Jehová Dios de Israel Yo hice salir de Egipto Yo saqué de la casa de servidumbre Yo libré de manos de los egipcios Y de manos de todos los que os afligieron A los cuales eché delante de vosotros Y os di su tierra Y os dije Yo soy Jehová vuestro Dios No temáis a los dioses de los amorreos En cuya tierra habitáis Pero no habéis obedecido a mi voz Y vino el ángel de Jehová Y se sentó debajo de la encina Que está en Ofrat La cual era de Joás A Bieserita Y su hijo Gedeón Estaba sacudiendo el trigo en el lagar Para esconderlo De los marianitas Y el ángel de Jehová Se le apareció Y le dijo Jehová está contigo Varón Esforzado y valiente Y de Gedeón le respondió Ah Señor mío Si Jehová está con nosotros ¿Por qué nos ha sobrevenido Todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? Que nuestros padres nos han contado Diciendo No nos sacó Jehová de Egipto Y ahora Jehová Nos ha desamparado Y nos ha entregado En mano de los marianitas Y mirándole Jehová ¿Quién lo miraba? Le dijo Ve Con esta tu fuerza Y Salvarás a Israel De la mano de los marianitas No te envío yo ¿Quién firma? Jehová de los ejércitos No te envío yo Ay, 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 ay Quiero hablar bajo el tema El poder de redescubrir tu propósito Wow Cuando Dios marcó este proyecto En mi corazón Le dije Señor No quiero hacer un evento más Común y corriente Como lo hacen algunas personas No quiero realizar un evento Con fines de lucro personal No quiero realizar un evento Donde La gente simplemente vaya Y hable en lengua Danza y brinque Pero salga igual Como llegó No quiero realizar un evento Que la gente diga Wow Dios se movió Porque la gente estaba en el suelo Porque la gente estaba hablando en lengua Porque las mujeres estaban despeinadas Danzando Eso fue una gloria terrible Ese congreso Eso fue una gloria descomunal En ese congreso Pero la persona salió igual Como entró al congreso El objetivo de Dios No es simplemente que hables lenguas No es simplemente que danza Y eso es bueno danzar Eso es bueno hablar en lengua Es muy bonito hablar en lengua Pero vengo a decirte Que el infierno y los demonios No le temen a la forma En como tú hablas lenguas Que el infierno y los demonios No le temen a tu forma de danzar Que los demonios no le tienen miedo A tu voz ¿Sabe lo que a los de los infiernos Le tienen miedo? A un hombre Y hay una mujer Que ha descubierto ¿Cuál es su propósito en esta tierra? Por eso para hablar de propósito Hay que hablar de identidad Una persona que no tiene identidad Es una persona que simplemente existe en esta tierra Pero no vive Vuelvo y lo repito Una persona que no tiene identidad Simplemente existe en esta tierra Pero no vive Por eso te vengo a hablar Bajo el tema El poder Del descubrimiento Del descubrimiento Que poder tiene cuando descubre tu identidad Y sabe quien eres en Dios Por eso El enemigo en este tiempo Tiene a muchas personas engañadas Con su identidad Por eso hay muchos en este tiempo Que los madianistas Se lo están comiendo con yuca Por eso hay muchos Que en este tiempo Los madianistas Lo tienen escondido en cuevas Hay gente que el temor Lo tiene encuevado Hay gente que el temor Lo tiene durante 20 años Metido en una cueva Como estaban los israelitas Por miedo a madian Pero vengo a decirte en esta hora Que llegó el tiempo De que descubre a quien eres en Dios Llegó el tiempo que reconozca Que en tu sangre No simplemente corre a o o negativo Que en tu sangre corre Una sangre real Que en tu sangre corre Una sangre con fuerza Wow Sabe Y los demonios No le importa tu finanza Porque gente millonario El diablo tiene que le sobran Al diablo no le interesa Tu forma de cantar Porque voces bonitas Tiene el que le sobran A él no le interesa Tu casa Porque él tiene este mundo Para él Hello A él no le interesa Tu ropa de vestir Porque la mayoría De diseñadores fuertes Le sirven a él Por eso Me sorprendo Cuando veo ministros Que se preocupan Por tener Un traje Oscar De la renta Un traje Gucci Un traje Prada Ahora yo le pregunto Cuando usted ha visto Alguno de esos ministros Que le ha dicho Un demonio Sale en el nombre De Prada Sale en el nombre De Gucci Sale en el nombre De Oscar De la renta Por eso te dije A él no le importa La marca A él no le importa El tono de tu voz A él no le importa Cuántas veces tu hora A él lo que le importa Es que tú nunca Conozcas cuál es Tu propósito Que tú nunca Conozcas cuál es Tu posición En el reino Él no te ataca Por tu voz Él no te ataca Por tu ropa Él no te ataca Por ese carrito viejo Que tú tienes Porque él tiene Dile al que le sobran Sabe lo que le molesta El diablo de ti Sabe lo que le pica El diablo de ti Que sobre ti Corre el poder Que levantó a Cristo De la tumba El tercer día Que sobre ti Reposa el poder Que dijo a Jesús Párate 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 Resucita Que te llegó el día Sobre ti Está ese Ay 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 Con alguien Que yo estoy hablando Hoy Con alguien Que yo estoy hablando Hoy Por eso Él se le apareció A Jesús En el desierto Y le dijo Si tú me sirves Te voy a dar Toda la riqueza De la tierra Ay chichi Y lo llevó Alto a la cima Y le dijo Mira todo eso Que tengo Te lo puedo dar Si tú me adoras Ay cuánta gente Si le hacen eso De una vez lo adoran Mira lo que te tengo Las mejores carteras Si me adoras Te van a ser tuya Y Jesús Y Jesús le dijo Apártate de mí Satanás Porque solo a tu Dios Adorará y servirá Y le dijo Tú tienes hambre Tú no quieres Que hijo de Dios Dile esa piedra Que se convierte en pan Y Jesús Con la retaguarda Le dijo No solo del pan Vivirá el hombre No solo del pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Yo no dependo del pan Yo no dependo De la finanza De esta tierra Yo estoy sobre pie Porque hay una palabra Sobre mí Mi familia está de pie Porque hay un propósito Porque hay un propósito Dije Porque hay un propósito Cuántas mujeres Se levantan Por su familia Wow Lo digo varón Gedeón sembraba Y los madianistas Arrasaban Madian estaba arrasando Con todo lo del pueblo De Israel Tenían que estar Entre la cueva Metidos Porque ahí vienen Los madianistas Corran todo el mundo Recojan Ay, 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 ay Yo lo voy a decir Y la langota Arrasando con todo Y todo Y siempre Y trabaja mucho Y nada le rendía Y que es lo que está pasando Es que ellos no sabían En que piedra Que estaban parados Es que ellos no sabían Quien era su Dios Varón Es que ellos no sabían A que Dios Le estaban sirviendo Que era más fuerte Que Madian Es que ellos no sabían Que la victoria No simplemente Estaba en Jehová Sino en lo que Dios Había depositado En Gedeón Por eso le dijo A Gedeón Varón Esforzado Y valiente No le dice Cobarde Sino esforzado Y valiente Dios no te llama Por la situación Dios te llama Ay, 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 ay Shekendalabasaya Le dio su identidad Varón De una vez le dijo Varón esforzado Y valiente Y Dios por delante Me dijo Lo que es un cobarde No, 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 no Varón esforzado Y valiente Con esta tu fuerza Y Gedeón mirando Pero aquí Es el que le está hablando Es a ti Con esa tu fuerza Va a vencer a Madian Con esa tu fuerza Va a salir de la cueva Con lo que he depositado en ti Tienes que redescubrir Quien eres Tienes que descubrir Tu identidad Sabe tu situación Por que está así Porque no ha descubierto Cual es tu identidad Está escondido En una identidad Falsa Por eso el hijo pródigo Cuando se fue Y gató Todos los chelitos Que tenía Ay Varón Se vio entre los cerdos Pero su padre Era millonario ¿Cómo tú me dices eso? ¿Su papá lo votó, varón? No Su papá le dijo Si te vas No vuelvas a la casa Si te vas Olvídate Que yo soy tu papá Él se fue solo Pero mi hijo Yo te doy el dinero No tiene que irte El muchacho se creyó Que se la sabía toda Como hay gente Que saben que creen Que saben más Que yo va Yo no necesito consejo Yo me sé la Biblia De Génesis Hasta la Apocalipsis Y la he leído Cinco veces entera Y se van Con los bolsillos llenos Miren Y están disfrutando Y yo te dije Varón Que yo no necesitaba Yo va Que esos son ustedes Pero cuando vino Madian Le dio Hasta con el cubo Del agua Y Madian Le dio tan duro Que lo dejó Limpiando vidrio En los semáforos Ay cuando le dio Madian Lo puso a comer Con los cerdos Hay gente Que el diablo Lo tiene comiendo Con los cerdos Porque no han querido Dejar ese orgullo Y reconocer Que papá Que papá Es el único Que te puede sacar De ese lodo De ay Ay Y ellos dicen Pero si Jehová Está con nosotros ¿Por qué estamos Pasando esto? ¿Cuántas veces El diablo te ha dicho Y tú Dice que no eres Hija de Jehová Y tú Dice que no eres Hijo de Jehová Veinte años Con el motorcito Cogiendo sol Sereno Y el caco Entre los codos Emprende diez proyectos Y de los diez Los diez se caen Y Madian Arrasando contigo Y tú sembrando Trabajando Para Madian Dile que está a tu lado Yo no trabajo Para Madian Dile que está a tu lado Michelitos No son de Madian Mi familia No es de Madian Mi familia Me la dio Jehová Mi familia Me la dio Jehová Dilo Yo necesito Que esas mujeres Lo digan Mi familia Me la dio Jehová Que se levanten Esas mujeres Que entiendan Que no es el poder Del tinte Ni del maquillaje Que no Ay 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 Es que una mujer Posicionada Y este es el tiempo De las mujeres En la República Dominicana No más Medicinio No más muerte Para las mujeres Queremos vida Posicionamiento Ay 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 Yo necesito Escuchar Esa mujer Que saben Que no es el poder De Victoria Si cree que puede Cambiar el hombre Que no es la base Que se ponen No, 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 no Que no es el maquillaje Que no es el pintalabio Que más brilla Que cuando una mujer Descubre su propósito Y se para sobre su pie Y entiende Que ella te puede herir En el calcañal Pero ella le herirá La cabeza Ella le herirá Ay Por eso el diablo Se ha levantado Contra las mujeres De la República Dominicana Porque hay mujeres Que le están pisando La cabeza Varón es fuerte Lo que voy a decir Hay mujeres Que le han quitado La correa al hombre Y se la han puesto a ella Y deciden Que aquí se necesita Una mujer Con Ay Ay Con postura El diablo No sale fuera Con cinco salmos Y cuatro lenguas Y racatabaza Esta fuite Ya me leí Los cinco salmos Y se el silicio Y ya el diablo Se fue Dice la palabra Varón Resistir al diablo Resistir al diablo Resistir al diablo No es quien maore No es quien hable Mucha lengua Es resistencia Es resistencia Es que no te caiga Es que no del pulso A caer Es que si el te está Llevando al pulso El suelo En tu familia Lo levante Y le diga Mis hijos son de Dios Mis hijos son de Dios Mis familias son de Dios Yo no le parijo A la tiniebla Yo no le parijo A la tiniebla No, 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 no Sal de mi casa Ay, 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 ay A tu identidad Dile al que está a tu lado Tengo identidad Tengo identidad Lo voy a decir Cuando usted va a una nación En un país Con visa de turista Y a usted le dan 30 días De estadía Y usted se quedó Después de los 30 días En que usted se convierte En que Y por qué usted se convierte En ilegal Y no tiene papeles Y hay gente Que lo que ellos declaran Lo que ellos oran No se cumple en el reino De los cielos Porque son ilegal Baby No tienen identidad Por eso no pueden Buscar un cupón Por eso cuando ve La migración El cuidero Por eso tienen que Coger los peores Trabajitos Porque son Unos inmigrantes Sin papeles Por eso no pueden Ir al banco Y decir Necesito 100 mil dólares Y con qué Si usted no tiene papeles ¿Qué te digo con eso? Hay gente Que en el reino De los cielos Nadie lo conoce Y son los que Me ahoran Son los que Me ayunan Pero no tienen Identidad Por eso No son los 20 años Que el diablo Le tiene miedo No que yo Tengo 30 Y oba me becó Yo voy Para el cielo Ajá No tengo identidad Para que tú veas Hay varones Que son tan fuertes Que te dicen Varón No te mate tanto Yo tengo 20 años Cogiéndolo suave Varón Varón que se mata El pastor Pero no tú Déjale eso A los líderes Varón esforzado Y valiente Le dijo A Gedeón No dijo Varón vago Y valiente Varón que depende Del sobrecito De la ofrenda Del amarillito Y valiente Ministro Que se levantan Con una supuesta Visión De un ministerio Pero lo ven No como un ministerio Sino como un estrellato Y dice Llegó la oportunidad De posicionarme Y no ser pobre Llegó la oportunidad De asarme De cuarto Llegó la oportunidad De andar En el reino Con un reloj Michelle Con un reloj Cartiel Un ministro Un apóstol No pueden dar Un corolita No Un ministro Un apóstol Tiene que andar En un Porsche Tiene que andar En un Ferrari Varón lo tuyo Delico Naveguero Para adelante Por eso es la visión De este congreso Levantar Una generación Auténtica Una generación Que no anda Detrás del sobrecito Una generación Que no anda Detrás de los tres Pecitos De una ofrenda Lo que te bendice No es la ofrenda Lo que te bendice Es la fidelidad Por eso le dijo Edeón Varón Esforzado Y valiente Y lo mismo Le dijo Josué Mira que te mando Que no te esfuerces Pero hay valiente Varón Pero ellos No se esfuerzan No se esfuerzan Vamos Varón Pelé 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 Vamos Guerra Yo oro Varón Después que yo Yo oro Mis 20 minutos No hay que matarse Tanto Somos salvos Por gracia Somos salvos Por gracia Varón Para que hay que Orar tanto El le dijo Josué Si tu quieres Entrar a Canaán Tienes que esforzarte Y ser valiente Y ser valiente Pero no simplemente Que te esfuerces Tu tienes que tener Una identidad Tienes que tener Un ID Un ID En el reino De los cielos Con un número No de seguridad social Que cuando vayan A mandar Las ayudas Del reino De los cielos Hay muchos Que no estén En ese listado Porque no tienen Identidad Y van a buscar Lo mío Y donde está Lo mío Que tú no tengas El listado Y porque Tú no tienes Papeles Entonces Ellos llegan A ese país Se quedan Ilegal Pero hay otro Problema No saben El idioma De ese país Entonces Cuando ellos Oyen ese inglés Mira le tiemblan Los pies La mano Porque ellos Saben que están Ilegal Que migración Lo agarra Y le van a poner Unas cadenas En los pies Y en la mano Le van a poner Un trajecito Bien bonito Mamey Le van a tirar Fotos Mira por todos lados Y poner las huellas Digitales Donde sea No le dejan Llevar Ni una fundita Con cacaíto Para la gente Que mira Yo vino deportado Pero te traje Estos dulcitos Yo vine deportado Y te traje Estos Mickey White Lo único que me dejaron Traer en el avión Es un ilegal No tiene derecho Y así hay gente En el reino De los cielos No tienen derecho Por eso Madian Se lo está comiendo Con yuca Por eso Necesitas Redescubrir Tu propósito Por eso Necesitas Redescubrir Tu identidad Si la olvidaste Como el hijo Pródigo Tiene que levantarte Y decir No, 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 no Yo no voy a estar Pasando hambre Aquí Yo no voy a desear Estos bagazos De los puercos Este dorme Está matando Estos puercos Son muy sucios Manden a matar El becerro Más gordo Cámbienle esa ropa De sufrimiento Cámbienle esa ropa De desprecio Póngale un manto Nuevo Pero no se quedó ahí Póngale un anillo En señal de pacto Tiene que redescubrir ¿Cuál es tu propósito? Volver hacia el Padre El Padre pactará Ay Dios mío Padre Ya voy a terminar Con esto Porque el tiempo avanza Una persona Que no ha Redescubierto Su propósito Usted dirá ¿Qué es el propósito? Dile al que está A tu lado ¿Qué es el propósito? ¿Sabe lo que es el propósito? Por el propósito El diablo No ha podido matarte Ellos creen Que se salvan Ese accidente De ese vehículo Porque ellos Son los más bonitos Ellos creen Que se salvaron De ese accidente Por el reguardo Que tenían guardado No, 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 no El propósito Te hace inmortal Pueden ir 200 en un avión Se cae el avión Y si el propósito Dice que no es tu tiempo El único que saldrá De ese avión Dando brinco Serás tú Por eso Cuando tú vas En ese avión Y ese avión Va a 36 mil Pies de altura Y tú dices De aquí Lo único que queda Abajo es el suelo Y si esto Se cayó Jehová Del suelo No pasamos Y empiezan Esa turbulencia A sacudir Ese avión Y del sur Usted cierra Hasta la ventanilla Ay Dios mío Y el piloto Empieza a hablar inglés Y usted sabe inglés Pero de los nervios No está entendiendo Que es lo que dice el piloto Y usted dice Pero que abre en español Y usted tiene un máster En inglés Pero no está entendiendo nada Pero cuando tú Eres una mujer Y un hombre Con propósito El avión Se puede sacudir Y tú vas a decir Hasta que el propósito No se cumpla No partiré De esta tierra Yo no me voy De esta tierra Cuando el diablo diga Yo no me voy De esta tierra Cuando el infierno Lo diga Yo me iré Cuando cumpla Mi asignación Cuando cumpla Mi propósito Ya voy a terminar Con esto ¿Saben quién es Moisés? Moisés nació En medio de un edicto El rey dijo Todo el que ustedes Vean que es varón Llévenselo El diablo sabía Que iba a sanacer El que iba a sacar a Israel Pero no sabía De qué vientre era Porque el diablo Improvisa Cuando el diablo Te está atacando Está improvisando Él sabe que viene Algo para ti Pero no sabe Por dónde que viene Él se está oliendo Algo que dice Hay un olor Como algo que viene Para esa sierva Atáquenla Yo no sé Por dónde que viene El asunto Pero atáquenla Y él dijo Maten al que ustedes Vean que varón Llévenselo Y nació Moisés Y dice que la partera No lo mataron Le cayó en gracia El muchachito Parece que Moisés Nació y le picó un ojo No me mate Ay pero que niño Más gracioso Y él le dice Para que tú no me mates Y voy a nacer Con un truño Para que digan Mátalo por aburrido Ese no es Porque usted Tiene que josear Lo suyo aquí Usted tiene que ser gracioso Si usted no es Mi bonito Físicamente Le está pidiendo Una sierva Pídale a Dios Una sierva Que no se fije En la apariencia Sino en el corazón Que por más que te pegue De 20 maneras Varón Y te ponga Todas las camisas Que al otro siervo Le quedan bonitos Ese no es tu don Pídale Señor Pon gracia Y que la sierva Vea quien soy yo Porque si se ve En mí físicamente Veis Si es varón Pero no Usted no Porque usted Usted tiene que orar Sabiamente Usted tiene que ser Estratégico Eso fue lo que le dijo A Samuel Samuel no busque La apariencia No es la apariencia Baby Es el corazón Entonces ore Sabiamente Siervo Y sierva Por más Esplaz que te tire Por más maquillaje Por más que gaste Ese closet Está pidiendo mal Pídele a Dios Que el siervo Mire lo que hay En tu corazón Pienes a leer Esos manuales De cocina Si el siervo Te dijo que cocina Ay me estoy metiendo En otro terreno Varón Por entonces Jehová no manda A la sierva Que usted está Intrullado Y santiado Dígame sierva Profeta evangelista ¿En qué le puedo servir? Varón es santidad No varón Pídale a Jehová Un suiz Sierva Dios le bendiga El varón Eunice a sus órdenes ¿En qué puedo servirle? Usted toma una botellita De agua No tenga una Sea atento Sea habilidoso Y así es con Dios Por eso David Sabía enamorar A Dios El hombre Era conforme Al corazón De Dios No porque Era perfecto Sino porque Conocía su defecto Y sabía enamorar Era Dios Era Dios Con su defecto Y Jehová No merezco Estar en esta Plataforma Pero por tu gracia Estoy aquí Ese era David Y Jehová Yo no merezco Tocar esta alba Tan bonita Pero a ti Te placer Dame esa gracia Póngase de pie Porque ya El tiempo avanza Y viene candela Tómese de la mano El que está a su lado Hay unción muy fuerte Sobre ustedes Este es el tiempo Que Dios marcará Un antes Y un después Después de este evento Tu vida No volverá A ser igual Esta iglesia No volverá A ser igual Se levantará En esta casa Una unción profética Profetas Se levantarán En Villa Consuelo Profetas Se levantarán En Villa Consuelo Se levantan Mujeres Y hombres Con cántico nuevo Mujeres Y hombres Mujeres Que seguirán Los caminos De Merari De Ilini Mujeres Mujeres Que se levantarán Y entenderán Que hay un legado Continuar Que Iván Será Iván De viaje Que irá Iván Irá a las naciones Que hay jóvenes Que se tienen Que levantar Para cuando Él pase De un nivel Ellos ocuparán Ese nivel Iván Sobre ti Hay una unción Yo te marqué Con un salmista Desde el vientre De tu madre Wow Desde el vientre De tu madre Te marqué Con esa unción De salmista Porque he visto Tu corazón Que no ha buscado Engrandecer Tu nombre Sino que mi gloria Se ha visto en ti Y te levanto Como un cántico Nuevo Me has pedido Un cántico Nuevo Cántico Nuevo Te daré Letras nuevas Te daré Que llegarán A las naciones Te veo en Centroamérica Te daré Y te daré Y te daré Está sobre ti Está sobre ti La unción Está sobre ti La unción Derraman esa copa Derraman esa copa Derraman esa copa Veo que tus canciones Se cantarán En diferentes idiomas Una fuerte unción De adoración Cae sobre ti Génesis Levanta tus manos Hay una unción Que depositan Sobre ti En esta hora Lo tuyo Aún no ha comenzado Te veo Por una agenda Muy fuerte En Estados Unidos Veo las llaves De la nación En tus manos Para que entres Y la tome Porque te la he prometido Pisarán las naciones Con una unción Diferente Porque escuchará Mi voz Porque tus letras Salen directamente Desde el trono Porque no eres Un hombre Que depende De las circunstancias No eres un hombre Que depende Del momento Eres un hombre Que me ha creído Por lo tanto He decidido Uncrarte Con lo más pesado De mi gloria Toda esta nación Verá que sobre ti Amaneció Porque tu cántico Sube como olor Fragante Delante de su presencia Viene sobre ti Unción Viene fuego sobre ti Fuego sobre ti Génesis Nueva letra Nuevo tono de voz Hay unción sobre él Hay unción sobre él Verá que hay unción sobre él Fuego 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 hay sobre él Hay fuego Hay fuego Hay fuego Dije sobre ti Hay fuego Hay fuego Quise el quito El cansado De tus pies Agarra lo que la unción Está sobre él Ya terminaré con esto No voy a continuar Hasta que Mi hermano Continúe con su parte Porque es necesario Que usted escuche Estas palabras Pero hay una unción Muy fuerte No se vaya de este lugar Hay una gloria Que va a descender Muy fuerte Veo a los madianitas Corriendo Y saliendo De tu familia Porque no ha sido diseñado Para mendigar Los hijos de Dios No mendigan